Bienvenidos, continúa la jornada 14, continúa la ILEGA MX con la jornada 14. Aquí está la oportunidad de oro para que los bravos en casa puedan por fin ganar. Parecía que lo iban a hacer ante Tijuana en la jornada pasada y como parecía y estuvieron cerca, dijeron vamos a repetir. Regresa Eder Morelli, calienta, estira los músculos, pero enfrente tendrá uno de los mejores jugadores de este torneo. No, no el perro al que han mandado de bajar, a bajar del sofá, sino es Kevin Álvarez. Listo ya y con las medidas sanitarias tomadas al pie de la letra. Aquí estamos Pablo Ramírez, Tony Kerke con ustedes para esta transmisión. Eder Morelli, semipro, hoy se gradúa me parece, puede ser Pablo. Venga, hoy todos somos bravos. ¿O no? Ponemos. Bueno, por lo menos yo. Ya quiero que gane el equipo de Juárez. Así que todo listo para arrancar este partido. Con esta iniciamos la jornada 14. Ahora rueda la pelota y arranca ya la actividad en esto que es el clásico de los pulgares. BBVA, el campo bien pixeleado y en excelentes condiciones Fernández que la tira para que aparezca Rubio. Y atrás Moreno hablando. Y luego la pelota queda corta y queda suelta para que Mora alargue el pelotazo. Puede ser esta, es el contragolpe. Se plantó mal en la saga el equipo de Juárez Dávila, la sirve ahí, golazo. Bien árbitro, bien, bien, bien el juez de línea. Yo decía por un momento, lo que es el delay, yo por un momento veía. Con Flavio Santos y luego Rubio. Qué bonito, tocan la pelota mis bravos. Lescano que saca el servicio. Y otra vez Moreno, lleva dos de este calibre. Como auxiliares técnicos, deduzco que ambos están a la espera de una oportunidad como técnicos. Ya les cuento, viene Figueroa otra vez, sigue. Un gol, 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 gol. Tuzos, uno a cero con todo y el festejito. A la contra y a la base del palo. Imposible para el arquero. ¿Cómo lo viste, Manolo? ¿Cómo lo viste? Está bien. No, bueno, un poquito confuso ahí, pero me da mucho gusto que Kevin está tomando con mucha seriedad. Flavio Santos, que venía buscando. Daribel de la izquierda, sigue. ¿Has de cuenta? Como de videojuego. No lo vi. Así lo escondió. Así la trabajó. Y ahora Iturbeck. Roland. Ahí está, Gore. La tira al hueco. Puede ser la del empate para Rubio. Otra vez Moreno. Me gusta, me gusta cómo ha plantado cara hoy Bravos. Sí, a lo mejor le hacen dos o tres, pero va por todo hoy. Qué buena esta. Otra vez para el empate. Y otra vez Moreno. No, el arquero está con todo. Te sacó todo. Te sacó todo. Eder. Conlleva riesgos, pero la verdad que muchas veces también da frutos. Manuel. Bueno, te voy a pedir una pausa. Porque, ojo. Iturbe, 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 Iturbe. Otra vez. Gol, 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 gol. Gol en contragolpe. De nuevo, dos a cero los Tuzos con el festejito. Bueno, justo cuando hablábamos del estilo de Bravos que va para adelante. Pero me parece que con el buen funcionamiento, con el equilibrio que le está dando Kevin, me parece que dos goles es el marcador. Tal vez no justo, porque Juárez nos ha llegado en cuatro ocasiones, pero se va arriba en el marcador. Ahí está el tercero. Gol, 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 gol. Gol, tres a cero los Tuzos. Dale, bueno, dale, dale, dale. Esto va tomando un camino ya. Interrumpir, así que los que le van a Bravos, seguro ya no querrán que le preguntemos nada. Manolo. No le pregunte, no le pregunte ya nada, por favor. Ahí está la pelota jugada de cabeza y hacia atrás con Fernández que la deja para Roland que le pega desde ahí. A ver, hasta aquí el golazo de Flavio Santos. Golazo, golazo, golazo. Azo, azo, azo. Esos son mis bravos. Bueno, Eder, vas por la remontada, ¿no? Te la aplicaron a ti. Abajo, abajo la liguilla del momento. Pablo Ramírez, ¿cómo se cruzarían? Y hoy... Espérame, porque viene Rubio, viene Rubio, sigue, sigue, sigue. Moreno con el rechazo, la pelota que sigue, suelta, golazo. Gol, 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 gol. Gol, gol de mis bravos. Y hay partido, señores, ¿sí? Bueno, y no podía tapar todo Moreno, ¿no? Lo tienen que ayudar también. Tienen la cobertura Álvarez y luego aparece Moreno para reventar el arquero de pierna derecha a donde mata con el pecho y la duerme con el corazón y turbe. Sin embargo, la perdió otra vez el equipo de los Cusos. ¡Adentro, golazo! Gol, 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 gol. ¡De mis bravos! Dale para adelante, los bloques. Bueno, es un hecho que no le vamos a preguntar más nada a Manolo, ¿no? Gerardo, ¿cómo lo viste? Pizzuto, por abajo, Jara, Pizzuto, Cacim, la devolución, pinta para golazo, golazo. De Franco Jara, golazo, golazo, golazo. ¡Azo, azo, azo! Y el bailecito de los Cusos. Está bien, estuvo un pequeño error. Bueno, funcionando los cambios, ¿no? Rubio, que la tira en prolongación. Allá va Leandro, se va a meter al área. Saca el servicio. ¿Quién? ¡Epa! Gael, la que puede ser la última. Allá va Rubio, se zafa una marca de encima. Habilita bien a Gurrola, que va por el sector de la izquierda. Levantó la cabeza, la tira filtrada. Se acabó. Se acabó. Y en un trepidante en cuatro a tres, lo ganaron los Cusos. Ahora ya vemos la sonrisa. Ese TVU te alenta el juego y... Ah, ¿fue para ponerle emoción o qué? No, no, no. Es que alenta ahí un poco el juego, entonces se complica un poco. Bueno, vamos a verlo rápido el juego, entonces. Lo que pasó.